Tiene que ver justamente con estas campañas que vienen realizando a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, desde el Cudaio, y sobre la concientización de la importancia de la donación de órganos. Recordemos, desde la aplicación de la ley Justina, todos aquellos mayores de 18 años son donantes, a no ser que expresen lo contrario. Pero hablar siempre de la importancia de donar órganos. ¿Cómo te va, Mario? Buenas noches, bienvenido como siempre. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, como lo decías, un gesto alturista que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con uno mismo también, y por supuesto con nuestros deudos al momento de llegar a esta situación de donación. Bueno, pero un poco, Mariano, para poder charlar obviamente con la gente del Cudaio, hemos convocado al doctor Mario Perichón, que siempre nos acompaña, y un poco seguir remarcando esto, ¿no? Estos operativos que se llevan adelante, sanitarios, y que tienen que ver también con multiagencial, ¿no? Que se vienen dando en toda nuestra provincia. Doctor Perichón, un gusto recibirlo, un placer, y un poco también visibilizando constantemente todos estos operativos en toda nuestra provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Doctor, un poco llevando, digo yo, este balance, ¿no?, de estos primeros 6, 7 meses de este 2022, en relación obviamente a donantes, ¿no? En realidad, si uno ve las cifras de la cantidad de donantes que hemos tenido desde el 2019 para hoy, se ve claramente en todo el mundo y en nuestro país y en nuestra provincia la caída que hubo a partir del año 2020. El 2020 fue una disminución aproximadamente de un 40% en nuestra provincia de cantidad de donantes por la pandemia, obviamente. A veces no dimensionamos, probablemente en el futuro y la historia hablará del impacto enorme que tuvo la pandemia en distintas áreas del país, de los distintos países del mundo. En el caso de la procuración de órganos no fue menor. En la nación hubo un 56% de baja de procuración de órganos. En el 2021 la provincia recuperó un 37% del 40% que había perdido en el 2020 y en el 2022 estamos en las cifras bastante parecidas a mitad del año de lo que el 2021 fue, o sea que suponemos que lentamente se está recuperando la procuración de órganos en todo el país. Hay provincias que lo han recuperado más rápido, hay provincias que lo recuperan más lentamente, pero todas en general están subiendo con respecto a ese 2020 que fue el año más crítico de la pandemia. Doctor Perichón, recién hablábamos con Mariano de la Ley 27.447, la Ley Justina. Todos somos donantes mayores de 18 años, excepto que expresemos lo contrario, pero leía en las redes, en las páginas de Cudaio, es un poco también con estas campañas interpelar al otro, informar, llevar la información a la familia, ¿no? Que fluya la palabra en relación a esto. Vos sabés que la campaña nueva del Cudaio se llama Deja tu marca, y Deja tu marca quiere decir eso, expresá tu decisión en forma anticipada. No esperemos a estar en un momento tan crítico como el fallecimiento de un familiar a tomar las decisiones con respecto a la donación de órganos. Nos parece que son decisiones que se pueden tomar anticipadamente y para eso apostamos, ¿no? Dejar tu marca es eso, ¿no? Poder interpelar a la sociedad para que de alguna manera, como se toman otras decisiones anticipadas para después de otra muerte. Hoy tenemos protecciones legales, por ejemplo, para el encarnizamiento terapéutico. Hoy podemos decidir que cuando ya no tienen nada la ciencia américa para hacer por nosotros, poder decidir que no se genere un encarnizamiento terapéutico. Y de la misma manera creemos que hay una posibilidad de tomar decisiones anticipadas con respecto a la donación de órganos. Yo siempre digo, y cuento la misma anécdota, mis padres antes de fallecer dijeron a mí y a mi hermana que cuando murieran que los cremáramos y los tiráramos al río Paraná. Y para nosotros, para mi hermano y para mí fue un mandato esta decisión anticipada que tomaron mi padre. Y cumplimos con ese mandato. Entonces, me parece que estas operativas multiagenciales donde estamos acompañando nos parece una oportunidad interesante para interpelar en la conversación cara a cara con los que van para poder interpelarlos con respecto a esta decisión anticipada de donar los órganos. Doctor, yo recuerdo uno de los últimos operativos con el chiquito acá de Funes, el caso de hepatitis infantil, todo el operativo que llegó desde La Pampa. Y en ese mismo día también estaba Cañada de Gómez, otros operativos que se estaban llevando constantemente y que de pronto a lo mejor mediáticamente no toman trascendencia, pero constantemente se están llevando estos operativos en la provincia, doctor. En la provincia y en todo el país, probablemente. Si uno ve las cifras, hay provincias que han crecido. O sea, las cuatro provincias más importantes en procuración son Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero hay provincias mucho más chicas que estaban muy lejos de los números y que hoy se acercan mucho. Provincias como Misiones, como Tucumán, como Mendoza, como Corrientes. Son provincias que han establecido una serie de pautas de trabajo que hoy han hecho que cada una de esas provincias se acerque a los niveles de procuración que tienen estas cuatro grandes que históricamente han sostenido la procuración en todo nuestro país. No te escuché, no te escuché la pregunta. Si van a continuar todos estos operativos a lo largo de este tiempo. Sí, la idea es acompañar a todos estos operativos multiagenciales. Estuvimos hace poco en Verano Tuerto haciendo algo muy similar. Vamos a estar, creo que la próxima semana, en Caniá de Gómez nuevamente. Ya estuvimos hace dos semanas atrás. Vamos a estar, estamos programando el desembarco con las agencias, con todos los ministerios, porque prácticamente son cuatro o cinco ministerios juntos que colaboran en toda esta movida de los operativos multiagenciales. La ciudad de Santa Fe también. Seguramente iremos a Casilda, que estamos programando eso también. Villa Constitución, que también lo tenemos en la agenda. La idea es poder, a pesar del frío, a pesar de que no es el momento más oportuno para todos, pero bueno, están las vacaciones de invierno y la gente moviliza con sus hijos y nos parece una oportunidad poder estar esta semana, ya hace desde el martes que estamos en el Acuario de Rosario y vamos a estar las dos semanas de las vacaciones. Y nos parece que, insisto, creo que es una manera de interpelar en la pregunta, en el cara a cara, en el mano a mano con la gente, preguntas que nosotros tenemos para estimular la expresión de la gente con respecto a la donación de órganos. Doctor Perichón, agradecerle como siempre este momento, ¿no? Y por supuesto nuestro medio, como siempre, comprometido por la vida, por sobre todas las cosas, y visibilizando este tema que es transversal a todos, porque todos estamos justamente tocados, ¿no? por lo que tiene que ver el trasplante de órganos y tejidos. Agradecerle nuevamente, doctor. No, y recordemos que tenemos más probabilidad estadística de ser receptores de un órgano que ser donantes de un órgano. Por lo tanto, creo que es algo que debemos discutir y debatir en familia y con nuestros seres queridos y las personas más cercanas a nosotros. Bien. Mario, un abrazo y nos reencontramos. Muy amable, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. La palabra allí del director del Cudaio, concientizando, ¿no? Haciendo docencia en lo que tiene que ver con esto de ser donantes de órganos y tejidos, ¿no? Y más allá de esa manifestación, como decíamos con Mariano, ni bien presentábamos la nota, todos somos donantes, pero existe esto también de poder interpelarnos, de poder charlarlo en familia, de poder bajarlo a territorio y ver en el momento decisivo, ¿no? Cuando nosotros, o a un familiar, nos toca una de estas situaciones, cómo estar preparado. Ya por sí, frente a una adversidad, como es la distancia de la muerte, pero también pensar cómo después de la muerte seguir dando vida a otro, ¿no? Realmente es una situación que nos lleva a un gesto muy alturista. Eso es lo que más cuesta, Mario, y que lamentablemente uno se da cuenta cuando lo vive en carne propia, en un familiar o hasta en uno mismo, que pueda llegar a tener una circunstancia de que precise un órgano y que recién ahí uno toma dimensión de lo que es donar órganos y toma conciencia, lamentablemente, cuando uno lo precisa o lo vive de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias!